El país estadounidense se encuentra preparando una serie de planes para interceptar a Nicolás Maduro en los próximos días, así como lo están escuchando. En estos momentos, altos mandos militares y el mismo dictador Nicolás Maduro estarían prendiendo ahora sus alarmas. Es decir, Nicolás Maduro ahora se siente preocupado, tiene miedo y ha alertado a la comunidad internacional sobre el nuevo plan terrorista, cual se estaría preparando para derrocarlo del poder, mis amigos. Noticias de Venezuela y el mundo, vamos con más de la información. Pero ningún crimen es perfecto, y nosotros sabremos neutralizar, derrotar y perseguir a los criminales y terroristas que conspiran contra la paz y la estabilidad de Venezuela. ¡Alerta! ¡Alerta! Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Almirante en Jefe, Ministro de Interior y Justicia, ¡alerta a todo el sistema policial! De inteligencia, contra inteligencia y seguridad, ¡alerta! Porque todo lo hacemos por la paz de Venezuela. Porque la fuerza bolivariana ha detectado 54 aviones de los Estados Unidos, los cuales habían entrado en lo que va corrido de este año en el espacio aéreo venezolano. Precisamente, aviones que no son detectados por los radares convencionales, los cuales posee Venezuela. Y esta sería la última advertencia para Nicolás Maduro. Es decir, el gobierno estadounidense ya tiene controlado el espacio aéreo venezolano. Solo se estaría esperando la autorización final de la comunidad internacional para activar así una inminente intervención, la cual derroque definitivamente a todo este régimen del poder. Por el derecho a la felicidad, a la tranquilidad, a la prosperidad, en estos tiempos de recuperación y crecimiento que vive nuestra amada Venezuela. He firmado el punto de cuenta. Bueno, designando las redes, sabe Venezuela que las regiones de defensa integral, las ocho regiones de defensa integral, son la estructura fundamental de la construcción del sistema defensivo del nuevo concepto de defensa nacional. Así que he ratificado en su mando a un conjunto de oficiales. Por otra parte, la Corte Penal Internacional habría afirmado que están realizando los respectivos procedimientos políticos y militares para darle fin a toda esta dictadura de Nicolás Maduro y ya son cientos las personas que denuncian todas estas represiones y el narcotráfico que se maneja desde este régimen en el país caribeño. Por eso se estaría utilizando la última opción que está sobre la mesa, la cual es una inminente intervención militar para el cese de toda esta usurpación en el país caribeño, en Venezuela. La Casa Blanca también habría afirmado que a Nicolás Maduro se le ha agotado todo el tiempo de negociaciones y por eso es que ahora se ha visto el despliegue de más armamento extranjero en territorio colombiano. Ya todo eso se estaría preparando, señores, para poder entrar así a Venezuela y derrocar definitivamente a este señor Nicolás Maduro. Todos van a ser capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. También por otra parte, tenemos información importante de que en la Interpol, quienes también han afirmado que Nicolás Maduro tendrá que ser expulsado definitivamente del cargo, porque por eso se ha puesto en marcha ahora toda esta operación por parte de esta fuerza internacional para poder dar así con la captura de todo este régimen en el país de Venezuela, quien ya se encuentra sufriendo por un dictador, el cual pasa por encima de todos los derechos humanos. Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tendrá la autorización de activar absolutamente todas las operaciones para invadir así a Caracas y principalmente el Palacio de Miraflores, donde sabemos que se encuentra Nicolás Maduro y todos sus funcionarios acuaces, quienes van a ser capturados y puestos en prisión, señores, nada más y nada menos que ante la justicia estadounidense. En Noticias del Momento, continuamos con más información. Mil ojos sobre el territorio, sobre el espacio, sobre los mares, sobre los ríos, mil oídos. A Juan Requesens lo imputaron de siete delitos relacionados con el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro, el cual se perpetró el 4 de agosto de 2018 durante un desfile militar en una de las principales avenidas de Caracas, cuando dos pequeños drones que sobrevolaban el evento explotaron. Maduro salió ileso, aunque siete guardias nacionales resultaron heridos. Bien, mis amigos, y continuando con más de las noticias, el diputado venezolano Juan Requesens fue condenado a ocho años de prisión por la justicia del régimen de Nicolás Maduro. Estaba acusado de conspiración por el ataque Controles contra el dictador en agosto de 2018. En el caso, fueron condenadas otras 16 personas y el juez pidió la captura internacional de Julio Borges. Así como lo están escuchando, mis amigos, el diputado venezolano Juan Requesens fue condenado a ocho años de prisión por el delito de conspiración, según habría informado el abogado defensor Joel García este jueves por la mañana en la ciudad de Caracas. García también denunció que la justicia chavista violó una vez más el principio de publicidad y participación ciudadana al impedir el ingreso del público y familiares de los acusados y calificó el proceso como una arbitrariedad. La abogada Estefanía Miglorini lamentó la decisión e indicó que planean apelar. De verdad que es un atropello todas las violaciones que se vieron en este proceso y las injusticias, porque otra cosa es que en el expediente no hay nada, no hay indicios, no hay elementos incriminatorios donde se demuestre la participación. Durante una entrevista realizada a un medio de comunicación, el abogado había señalado que apelará en esta sentencia y advirtió que con este juicio no se pudo demostrar que el dirigente era responsable por los delitos que se le imputan. El Ministerio Público no pudo demostrar tu responsabilidad en ninguno de los siete delitos por los que fuiste acusado. La juez no tiene cómo condenarte y debe ser absuelto, pero nuestra justicia está secuestrada. Así lo había dejado claro García en su cuenta de Twitter. Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó la decisión de la justicia venezolana y expresó que la dictadura de Nicolás Maduro secuestró a Requecem y lo mantiene privado de su libertad como mecanismo de persecución a toda una sociedad que resiste. El derecho a la defensa está mermado y no hay ninguna intención del régimen de modificar su conducta represiva y mucho menos restablecer el Estado de Derecho, había expresado el abogado y ese embajador de Venezuela, Emilio Figueredo, sobre la sentencia contra Requecem. El ex parlamentario Juan Pablo Guanipa señaló que el hoy sentenciado es un venezolano excepcional, íntegro, auténtico y comprometido con la liberación de Venezuela y el rescate de la democracia. Había manifestado que la sentencia no es justa a la verdad ni a la justicia. Requecem, quien fue detenido en agosto del 2018 por su presunta vinculación con el supuesto atentado contra el dictador venezolano Nicolás Maduro en un acto público, está detenido en su casa desde hace varios meses, en donde ahora se presume que pagará su condena. Para el analista Nicmer Evans, los llamados presos políticos en el país terminan siendo una presa de manipulación por parte del gobierno de Maduro. En específico el caso de Juan Requecem se ha convertido en un elemento perverso de control y de ataque hacia una organización política como el gobierno de justicia, pero fundamentalmente hace su base. El grupo de trabajo sobre detenciones autoritarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas calificó su detención como arbitraria y recomendó la libertad. El 8 de agosto del 2018, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la procedencia del enjuiciamiento de Requecem y según una nota de prensa publicada también por el propio organismo, existían suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente por parte del diputado. Requecem enfrentaba dos cargos por homicidio frustrado y otros cinco por tendencia de arma de fuego, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y la instigación pública. Tras cumplir dos años encarcelado en el helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Sevin, a la espera del juicio recibió la libertad como medida humanitaria en agosto del 2020. La madrugada de este 4 de agosto también se conoció que fue dictada orden de captura y extradición como a el diputado Julio Borges y contra el presunto financista del grupo que lideró el atentado fallido contra Nicolás Maduro, Osman Delgado Taboski. Además, otros 16 civiles y 4 militares fueron procesados por la justicia venezolana por estar vinculados a este mismo caso. De igual forma se dio a conocer que la jueza del caso solicitó la orden de captura del dirigente Julio Borges y su extradición desde el exterior y se ratificó que por ahora se mantiene la condición de caza por cárcel para Requecens, la cual ha mantenido durante los últimos dos años, custodiado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La abogada y defensora de los derechos humanos, Tamara Sujo, detalló las penas que deberían cumplir los acusados. Para la realidad venezolana y asegurarnos que estos individuos que se están robando del dinero del pueblo venezolano, que están abusando del pueblo venezolano, no puedan venir a este país a disfrutarlo como están viniendo ahora. Usted es un país rico, bendecido por Dios con recursos naturales, con un pueblo educado y preparado, de uno de los países más ricos del hemisferio y del mundo, de un país que no tiene razón por la cual vivir en la miseria como están viviendo en este momento. El más importante de estos vuelos ocurrió a finales del mes de enero, cuando llevó a funcionarios de alto nivel del Medio Oriente a Venezuela para negociar en varios frentes al mismo tiempo. Nada de esto es gratis, no cobra en dólares, mucho menos en bolívares, tampoco en petro. La criptomoneda de Maduro prefiere cargar sus buques tanques con cientos de miles de barriles para después revender en mercados negros a un precio más conveniente. La tarea intercontinental es generada por tres áreas claves del régimen teocrático, el Ministerio de Petróleo, el de Defensa y la Logística y fundamentalmente la Guardia Revolucionaria Islámica del Medio Oriente. Cada una de estas dependencias envían a sus referentes que gozan de algún privilegio extra durante sus visitas. La transacción de los del Medio Oriente a sus socios latinoamericanos se basa sobre todo en tres puntos claves. Los ingenieros de la teocracia dan asistencia técnica a los venezolanos para desarrollar así refinerías que quedaron en desuso estos últimos años a cambio de millones de barriles de petróleo, junto a la Guardia Revolucionaria para la inversión en nuevas estructuras de extracción de crudo a cambio de la cosecha de los beneficios. Por último, también estaría el juego de la compra de armamento. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas parecen deslumbradas por los drones del Medio Oriente que entrarían en el intercambio comercial pese a las sanciones impuestas a ambas administraciones. Además de esos tres funcionarios claves, otros miembros del régimen islámico volaron a Caracas y entre ellos figuran Zahed Mosabi, Javid Reza y Poelmer, entre otros. Sus funcionarios varían de acuerdo al ministerio o fuerza a la que respondan, aunque sus objetivos serán, en definitiva, idénticos. Quedarse con la mayor cantidad posible de petróleo y oro venezolano, señores.